Buenos días, Pedro. Adelante. Voy a quemar una chacabana. Buenos días, Virgilio. Gracias, gracias a la Popi. Gracias, Popi. Gracias, alcaldesa. Saludos. Saludos a la familia. Amén, amén. Gracias. Mira, bueno, buenos días al país. Buenos días. Una pregunta. Los campos de golf, don Julio, que usted juega es en La Guayiga, ¿qué tal? Bueno, lo que pasa está en Cicayacoa. Cicayacoa está en La Guayiga. Porque Vista está en Santo Domingo Norte. No, no. ¿Cómo así, maestro? No. ¿Vista en Santo Domingo Norte? Eso en La Guayiga también, maestro. No, no, no. Esto en La Guayiga. Mira que está el peaje de Santo Domingo Norte ahí mismo. Más fácil pertenecería a el peaje. El peaje no es la frontera. Ah, no estoy entendiendo. No, no, yo te voy a dar una vuelta ahorita por aquí para presentarte al municipio. Para que sea local después. Sí, para que sea local y lo entienda. Mira, señores. Buenos días a toda nuestra audiencia. Un programa especial. Estamos aquí en el municipio de Pedro Obrán, en Ato Nuevo de Mano Guayabo, frontera con La Guayiga. Un proyecto que todo el mundo sabe que he valorado desde el primer día, esta alianza público-privada, una visión, porque dota a los adquirientes de un derecho, un derecho de propiedad, que es uno de los derechos que más anhela un ciudadano. Y se está haciendo un proceso de profilaxis para la asignación de estas unidades. Desde mi punto de vista, un programa bastante serio. Y cuando la gente, una pareja de esposos adquiere una vivienda que ya sus hijos tendrán donde vivir y lo que ellos pagan será en un momento determinado de ello. Eso llena de dignidad y de mucha motivación a esa pareja. Le cambia considerablemente la calidad de vida. Este fue un proyecto que inició con 500 unidades en el año 2022. 100 apartamentos se entregaron en el mes de enero del 2023. 464 apartamentos entregados el 6 de agosto del 2023. Y hoy, hoy, 11 de diciembre, una fecha importante para uno mudarse en una casa propia, entrega 248 apartamentos para un total de 1,312 propietarios que ya están en esta comunidad disfrutando de una vivienda propia. No voy a describir todas las amenidades que tiene este proyecto porque mi compañero José La Luz lo hizo en su comentario de una manera puntual. Bueno, como cada lunes no puedo dejarlo de lado. Hago un recuento. Atención, Llovita, allá en cabina de las actividades del fin de semana con miras a ir cambiando y construyendo una nueva visión de hacer política que tanta falta hace en la República Dominicana y de manera muy especial en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, que el modelo que vamos a aplicar allá de representación y de fiscalización y de legislación será tomado en consideración para ser emulado en otros municipios, en otras provincias, en otras circuncriciones del país, porque de verdad vamos para allá es a representar a la gente. No hay otro objetivo que no sea representarlos y ver cómo entre todos construimos una mejor sociedad. Bueno, iniciamos el viernes con nuestros tradicionales aguirnaldos navideños, en donde con música, chocolate, galletas, recorremos con un grupo de amigos que nos acompañan diferentes circuncriciones, diferentes barrios de la circuncrición número 2 del Distrito Nacional e iniciamos en los jardines esta semana, en los jardines acompañado del gran cuquín, el gran radamé de Emerson Abreu y de todos los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, allá, que nos acompañaron además de toda esa sociedad que salía de sus casas con un paño verde, a festejar la Navidad y a darle la bienvenida a nuestro proyecto y a la Fuerza del Pueblo y luego culminamos en el colmado del parquecito, parquecito bellísimo allí que nos recibieron con mucho cariño, el parquecito de Intec, se llama. Bueno, ese recorrido luego, ayer domingo tuvimos la oportunidad, temprano fuimos a la fiesta de Miguel Medina y su grupo de medios Panorama, una fiesta ya que se ha convertido en una tradición, eso no como político, sino como periodista, como amigo, donde nos encontramos con compañeros que se nos pasa el año y no nos vemos, pero cuando nos encontramos allí es una fiesta de alegría, mucha emoción, mucha hermandad. Luego de ahí nos trasladamos a Ciudad Real 1, en donde fuimos invitados para el aguinaldo, un compartir, un pasadía maravilloso con toda la gente de Ciudad Real 1, que encabeza su presidente, el señor José Miguel Ortiz y mi gran amigo Martín de la Cruz. Allí compartimos junto a Omar Fernández y otros candidatos a la Fuerza del Pueblo, junto a los moradores de esa ciudad real, que siempre estamos en contacto, somos vecinos, somos amigos, y siempre ustedes sabrán que tendrán mi apoyo, no solo en la Cámara de Diputados, sino como lo han tenido siempre, a través de estos micrófonos, para ser la voz que hable por ustedes, para solucionar los múltiples problemas que se nos presentan en nuestras comunidades. Finalmente, en la parte política, cerramos ayer domingo con un mano a mano, que yo denominé el super mano a mano, que da inicio a las actividades de la gran alianza Rescate RD, que fue encabezado por Domingo Contrera, y estaban los tres partidos y los partidos aliados en Cristo Rey, ahí en la avenida de los Mártires, y recorrimos toda esa zona, y eso se convirtió en un mitin multitudinario. Había que dar codazo prácticamente para uno poder estar como candidato encabezando esa fila, porque la avalancha y el entusiasmo de juntarnos los peledeístas, que teníamos tiempo que no nos dábamos ese abrazo fraterno que siempre nos dábamos. El de los PRDistas y el de los pueblistas, más nuestros partidos aliados, PQDC, BIS y demás, PDI, fue verdaderamente emocionante, y se demostró que después del anuncio de esta gran alianza Rescate RD, después de la escogencia de Omar Fernández como candidato a la senaduría del Distrito Nacional y de Domingo Contrera, no hay duda que la capital va a recobrar su esplendor en que tanto, tanto necesita que nuestros barrios volverán a ser el centro de toda inversión pública a partir del mes de abril, cuando ya domingo y ocupe la alcaldía del Distrito Nacional. Bueno, los dejo ahí, visitamos otros lugares, pero el tiempo no nos da. Finalmente, porque estamos en un programa especial, yo quiero, yo quiero solidarizarme con la hermana República de Argentina. Y ustedes dirán, ¿por qué solidarizarte, Pedro? Bueno, es que yo no auguro un futuro muy promisorio para Argentina. Tranquilo, no te vayas a atar. Con la visión, no, por eso digo yo, yo, no sé. No, es que es un proceso demasiado complejo. El mismo presidente May, con su estilo que le caracteriza. Milet, Milet, Javier Milet. Javier Milet, contrarrestar la profunda y grave crisis económica de Argentina, que la inflación sobrepase el ciento cuarenta por ciento. Y que también es el octavo país más grande del planeta. Del planeta y el tercero de los más administrados. No, estamos totalmente de acuerdo, pero cuando un país se vuelca por la frustración a escoger entre lo popular y lo que realmente puede establecer políticas públicas para enderezar una economía y volver a colocar ese país en el camino del progreso, uno tiene que preocuparse de este lado y de verdad que Sudamérica está caminando más hacia el populismo que a las verdaderas necesidades de transformación que tienen esos pueblos. Y esa cosa a mí, a mí y yo sé que a ti también. No, no, después de Chávez no ha habido un tipo como ese en América Latino. Él tendrá que demostrarlo. Ahora los visos que Javier Milet está dando, sus discursos, sus señales, a mí a mí no me auguran un camino muy claro. Una cosa es lo que tú dices para ganar y otra cosa es del pueblo. Por ejemplo, hoy en la primera rueda de prensa de Milet y del de la, el vocero de la Asunción, el vocero de él, la gente tenía preocupación con que iban a votar todo el empleado público y el gobierno dijo no. El que le agregue valor al gobierno, al empleo público, se va a quedar y va a tener mejores condiciones. Los que no se van a quedar son los que cobran sin trabajar. O sea, ya él no está hablando de votar todo el mundo porque sea de junto por el cambio o de o que sea de más de del kinerismo. El kinerismo. Él está hablando de votar la botella nada más. Lo más importante, tú sabes que tú bien lo has resaltado. Una cosa es el discurso político. Otra cosa ya es tú como presidente investido de una nación con los retos, con los desafíos, sobre todo una economía que lleva tiempo paralizada y en vez de mejorar ha ido en un proceso de deterioro, de retroceso que ha obligado hasta emigrar a los argentinos, que la palabra inmigración era una mala palabra para ellos. Vamos a esperar, vamos a desearle suerte, a ver cómo. Obviamente en el mediano plazo, una, una en el mediano plazo, cinco años que van a ver los resultados de esto. Ahora, cuando vaya, ahora no sirve. Mi mamá dice que cuando va a llover se nubla. Si no se nubla, la lluvia es difícil que caiga. Vamos a esperar, pero yo no veo esa nublación positiva para la Argentina. Ojalá, ojalá por el bien de Argentina, de Sudamérica, de Cicono Sur y de toda la región que pueda Javier Milei avanzar algunos pasos para recuperarla, Julio. Bueno, son las 9.16. Gracias.